Maquillaje para la chica teen o para la mujer que se quiere ver fresh y natural. Y todos los productos los consigues en la farmacia. Prácticamente como si no tuviese maquillaje. Este maquillaje es para ustedes. Se me ven las pequitas. Que resalte tu belleza, no tu maquillaje. Suave, bella y natural. Así es que yo quiero que tú te veas. Que no te digan qué bello es tu maquillaje. Que te digan qué bella te ves. Ese es el objetivo de lo que te voy a enseñar hoy. Y es un maquillaje que te puedes hacer en un 2x3. Así que vamos. Hoy tengo esta piel como revuelta. Y eso le sucede mucho a las adolescentes. Yo recuerdo que los brotes eran por lo menos una vez al mes. Y aún a mi edad me siguen saliendo cositas de vez en cuando. Que quiero disimular a través del maquillaje. Probablemente no vas a querer utilizar una base pesada. Y si eres teen probablemente tienes una piel muy bonita. Tal vez propensa a brotes de vez en cuando. Y por eso los BB Creams son ideales. Porque vienen diferentes formulaciones precisamente para controlar la grasa. Y con ácido salicírico que ayuda con los brotes. Hoy voy a usar el Dream BB Fresh de Maybelline. En el tono Medium. Es un Medium Sheer Tint. Es un 8 in 1 Beauty Balm Skin Perfector. También tiene protector solar. Y me sirve de humectante. Hace una especie de blur para que la piel se vea así más como de porcelana. Así que voy a aplicar rápidamente el BB Cream. No olviden aplicar un poquito en el cuello también. Y hoy voy a usar los dedos. Ya van viendo como la piel se ve más parejita. Tapando un poquito esas imperfecciones. Lo bueno del BB Cream es que puedes aplicar más capas para lograr más cobertura. Y como yo necesito un poco más de cobertura, voy a aplicar otra capita más. Puedes aplicar en el área del párpado. Y así posiblemente no tienes que usar concealer o corrector. Yo sí necesito corrector. Pero quizás tú no. Importante que te apliques bien el BB Cream. Que después no te queden manchas. Donde quizás aplicaste más producto. Así que verifica bien. Y listo. Como te dije, si no tienes ojeras, no necesitas usar concealer o corrector. Quizás vas a querer usar el corrector para tapar un poquito cualquier barrito. Cualquier manchita que puedas tener en la piel. Voy a usar el corrector de True Match de L'Oreal. Yo sí voy a aplicar concealer en mis ojeras. Y donde quieras un poquito más de claridad también. Yo tengo una manchita por acá también. Y aquí, y aquí. Donde quiera que tengas alguna manchita o alguna imperfección que quieras tapar, pues ahí aplicas un chin de concealer. Este concealer es de cobertura mediana. O sea que no es muy pesado. Me gusta esta línea porque vienen todas las tonalidades en warm y en cool. O sea que si tienes tonitos amarillos en la piel, doraditos como yo, te convienen los tonos warm. Si eres más rosadita, te convienen los cool. Y si vas a usar concealer, es importante que lo apliques de forma un poquito triangular. Como por esta área aquí así. Para que así no se vea la línea del concealer. El próximo paso es sellar el maquillaje. Puedes usar polvo suelto, pero en esta ocasión voy a usar el polvo translúcido Fit Me de Maybelline. Esto es un kabuki brush de e.l.f. Y no tiene color. Cuando el color dice translúcido, eso significa que es transparente. Yo te recomiendo aplicación con brocha porque así va a quedar mucho más liviano el polvo. Y literalmente lo único que hace es sellar el maquillaje. Para que así no se te corra y se quede en su lugar. Tampoco nos queremos ver demasiado en polvo. Queremos que esa piel y esa luminosidad se vea. Esta formulación específicamente dice matte poreless, normal to oily. O sea que si tienes problemitas con la grasa, va a ayudar a controlar la grasa en tu piel. Si quieres sellar más el concealer, te recomiendo una motita como esta. Y con el mismo polvo translúcido, aplicas debajo del párpado. Y en cualquier otra zona donde quieras un poco más de claridad. Luego agarras el kabuki brush para remover el exceso. Ahora voy con el maquillaje de ojos. El maquillaje de ojos tiene que ser algo bien sencillo. La idea es que abra el ojo, que se vea despierto. Voy a usar esta paletita de Rimmel que me encantan los colores. Tiene unas tonalidades súper lindas. Muy suaves y bien neutrales. Este tono es ideal para dar luz y highlight. Este otro tono sirve tal vez para un poco de contorno. También como bronzer. Y este es un rosado clarito. Que lo podemos usar como blush. Como también lo podemos usar como sombra en el párpado. Y precisamente eso es lo que voy a hacer. Comienzo por aplicar este tonito que está aquí, que es el rosado, al párpado móvil. Usando mi brocha dual, esta es de Sephora. Limpio un poquito la brocha. Uso este otro tonito más claro. Para el área debajo de la ceja. Y también en la parte interior del ojo. Esto es lo que va a dar luz. Las tres tonalidades son satinadas, no son mate. Pero no tienen mucho brillo. Entonces este otro colorcito que es más oscuro, lo voy a usar en la cuenca del ojo. Que viene siendo el bronzer. Usando la misma paleta y mi brocha dual de Sephora, voy a aplicar un poquito de bronzer en la parte baja de las mejillas. Esto lo hago yo, pero posiblemente tú solamente necesites usar este tonito rosado en las mejillas. Posiblemente tienes la dicha de mantener ese tonito rosado natural que nos da la juventud. Si no te gustan los tonos rosados, puedes usar el bronzer de blush también. Como tiene un acabado satinado, se ve un chin de globo en la piel y eso también me gusta. Ahora continúo con la máscara. Voy a usar la Lash Paradise de Voluminos de L'Oreal. La máscara es bien importante para abrir bien el ojo. Puedes aplicar dos capas si quieres que se vea un poquito más dramático. Puedes dejar el ojo así o aplicar un poquito de liner. Voy a usar este de NYX que es en marrón. El marrón se ve mucho más natural, se ve mucho más suave. Y voy a aplicar solo un poquitito en las puntas. Me voy a hacer una línea bien pegadita a la línea de las pestañas. Las Teens tienen unas cejas fabulosas. Así que chicas, no se las toquen, no se las sobresaquen porque luego vas a apagar las consecuencias. Y ahora se están usando las cejas anchas. Te recomiendo usar el Brow Drama, que es un brow gel que va a ayudar a definir un poco tus cejas y a darle forma a tus cejas. Es un gel. Este es un tonito marrón pero viene clear también. Que vas a aplicar primero, vas a cepillar en contra de la manera en que crece el vello. Y luego entonces vas a cepillar hacia arriba. Si se van a sacar las cejas, únicamente para limpiar. O sea, lo que tengas tal vez en el centro, alguna más que otra que esté en esta zona de acá abajo. Pero evita sacarte las cejas si puedes. Porque ahora el look es natural. Voy a usar el Butter Gloss de NYX en Creme Brulee. Y ya he terminado con este maquillaje sencillito y natural, ideal para las teens, las adolescentes o para la mujer que simplemente quiere lucir un maquillaje super fresh, liviano, donde se destaca su belleza natural. Y chicas, mi mensaje para ustedes. No se sobrecarguen de maquillaje. Busquen siempre destacar esa belleza natural que Dios les dio. Aprovechen estos años que tienen donde no tienen que usar tanto maquillaje para lucir bellas. Pero para el diario, para ocasiones especiales, para fotos o para comenzar a conocer tu rostro, definitivamente este es un maquillaje ideal para ti. Estamos comenzando nuevos cursos, así que si te interesa coger clases personalizadas de maquillaje, arreglo personal, modelaje y otros temas más, llámanos a este número. Si crees que este video puede ayudar a otra persona, dale like y dale share. Y recuerda suscribirte a mi canal y la campanita, importante para que te enteres cuando subo nuevos videos. Espero que estos consejitos te ayuden a verte más bella aún. Gracias por haber visto este video y se las hace en la próxima. Chao.